El presidente de la Cámara de Senadores, senador de la Nación Silvio Ovelar, tomó juramento ante el Pleno a Ignacio Iramán Chilabert como senador de la Nación en reemplazo de Katia González. Orden del día, primer punto. En este estadio invito al ciudadano Ignacio Iramán Chilabert a ingresar a la sala de sesiones a fin de que preste juramento como senador de la Nación. Señor ciudadano, Ignacio Iramán Chilabert, ¿jura o promete desempeñar con fidelidad y patriotismo sus funciones como senador de la Nación, observar y hacer observar la Constitución y las leyes de la República? Sí, juro. Si así no lo hiciere, Dios, la patria y el pueblo paraguayo os lo demanda. Gracias.